Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Bien, muy, muy, muy buenas noches ciudadanas, ciudadanos, aquí en este número 74, programa número 74, en este viernes 29 de julio de 2016, con invitados de lujo. Vamos a estar precelebrando el Día Nacional del Payador, estos jugulares modernos que nos llenan de visiones desde el arte, desde la música, desde la sensibilidad artística. Y, por supuesto, ya la tenemos de vuelta, radiante. Y descansadita. Descansadita. Verónica Araya, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. ¿Cómo está en las vacaciones? Bien, bastante relajada, te diré, bastante relajada. Y contenta con todo lo que ha pasado esta semana en esta ciudad, con todos estos ciudadanos. ¿Ha estado movida la cosa? Sí, bastante movida. Bueno, en la producción Carla Díaz y en las imágenes YouTube, Iván Moya, y en los controles Don Francisco Béas. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad. Plaza de Abastos, Pojaña, Plaza de Abastos, lugar de discusión y de encuentro. ¿Qué tenemos para hoy día? Hay un par de invitados con los cuales vamos a cruzar impresiones, percepciones, de un tema que nos parece muy interesante. El año pasado, ¿te acuerdas? Estuvimos al director de migraciones y decía que no solo en nuestro país, sino que en América hay un tema de migraciones muy fuerte. Pero esto, tal vez no con la cantidad que hoy día se da, pero hay una historia, no sé, totazandina entre Argentina y Chile, que data desde tiempos de la independencia. Y por eso que frente a esta publicación, el libro Sembrando al otro lado de la cordillera, un libro sobre las migraciones de argentinos y chilenos, tenemos a la periodista y escritora Anabela Ballesteros. Así que aquí le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe. Bueno, muchas gracias también por invitarnos a difundir un poco sobre nuestro libro. Y un gusto estar acá hoy en día. Y tenemos también a Cristóbal Mardones. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Un periodista de estilos chileno también. Anabela Argentina. Claro. Chiquillos, ¿qué los motivó por escribir este libro? Bueno, todo partió como una investigación periodística, más que nada, donde primero nos enfocamos solamente en los argentinos en Chile. Y más que nada éramos estudiantes de las Américas. Yo había migrado, así que también tenía ese punto de vista que quería mostrar también. Un poco sobre la comunidad de argentinos acá, cómo se movilizaban y todo. Y al investigar esto, bueno, nos dimos cuenta que era importantísimo también mostrar la cantidad de inmigrantes chilenos que hay en Argentina y cómo han ido exiliando a lo largo de la historia, dando a conocer los distintos contextos políticos, socioculturales que se han ido llevando a lo largo de la historia. Así con personajes anónimos y personajes importantes. ¿Y con Cristóbal cómo fue el contacto? Éramos compañeros y estábamos haciendo, este trabajo era parte de la tesis que estábamos haciendo en ese momento. Y claro, después nos fuimos a Argentina y ahí tomó un rumbo muy distinto, que fue de, dijimos, ¿por qué no complementamos estas dos historias? Porque entendíamos que para saber por qué los argentinos venían, por ejemplo, a Chile, había que entender qué era lo que pasaba un poco en el contexto de ellos y de igual forma lo encontramos con chilenos que están allá y que se van complementando en cierto modo a través de las mismas, no sé, creces sociales o procesos sociales que se van llevando a cada país, van contemplando y se van complementando estas emigraciones. Ustedes hacen una especie de periplo ahí entre personajes que van desde José Miguel Carrera, Sarmiento, Mitre, ¿no es cierto? A gente como Pablo Neruda y también lo vinculan al mundo del deporte con Bielsa, con Marcelo Sala. Ahí hay un cruce muy variable de intercambios culturales. Claro, un poco el deporte en específico, por ejemplo, lo quisimos tomar porque es un elemento tangible dentro de la sociedad en cual podemos ver de manera más práctica lo que es la de migración y lo que son las influencias. O sea, cuando hablamos de Bielsa, no cabe la menor duda que hay una serie de influencias que son mucho más tangibles que si le habláramos, no sé, a la gente de lo que hizo José Miguel Carrera, donde tendríamos que entrar en un contexto un poco más histórico y llevarlo en cierto modo a que el lector se imagine a la experiencia vivida. En eso mismo, por ejemplo, hablamos de Marcelo Salas, que increíblemente fue un gran, para nosotros dentro de la investigación fue un gran clip que le dio a esta investigación que íbamos haciendo porque encontramos, no sé, de que pasamos de ser el argentino en Chile conocido por Pinochet y cuando te decían, ah, un chileno, Pinochet, a pasarte a chileno Marcelo Sala. Porque claro, un estadio completo que le gritara, que gritara el nombre de chileno o le dijeran chileno más con una carga más positiva en cuanto a la definición del chileno. Sabemos que cuando a uno lo tratan de otro país, estados extranjeros, y le pasa no solamente al chileno, al argentino, al peruano, que sea, muchas veces esa calificación lleva una connotación peyorativa. Eso es bastante, llama mucho la atención cuando tú estás fuera y tú dices que eres chileno y cuando tú no tenías ningún vínculo, ni ningún otro compatriota que haya sido famoso, siempre nos vinculaban con Pinochet. Era como, y no hacían los argentinos que también tuvieron dictadura, ¿cierto? Nosotros no nos acordamos ni le decimos al argentino, ah, Argentina, tal claramente, presidente, tal. Pero nosotros somos como bien característicos en eso. En América Latina siempre fuimos reconocidos por este señor. Parece que nos va a seguir ganando. Es que hay un cruce, hay un cruce trágico, Mico, porque si bien están juntos en esta operación Cóndor durante las dictaduras chilenas y argentinas, sin embargo, Pinochet le hace una muy mala jugada, posteriormente los argentinos, con esta posibilidad, ¿no es cierto?, que los aviones ingleses pudieran estar en las bases chilenas y posteriormente poder atacar o... Por el tema de las Malvinas, la guerra de las Malvinas. De hecho, en el mismo tema de las Malvinas, en el libro, que esto causó un poco de ruido en Argentina, mostramos que habían soldados chilenos, por ejemplo, que no tomaron la orden de, en ese momento, el dictador y se trasladaron a través de su ideología, si lo podríamos llamar, de su pensamiento, se unieron al bando de lo que es Argentina y muchos de ellos incluso defendieron la Malvinas y lograron apoderarse o tomarse parte del territorio Malvinas y defenderlo. Y claro, si lo vemos en el contexto más geográfico, la cordillera hacia el sur desaparece, entonces estos soldados no necesariamente sienten un compromiso ni por Chile ni por Argentina, sino que por el concepto de tierra. De Patagonia. Sí. Anabela, también hay un intercambio en la historia de Argentina y de Chile, de académicos, de científicos que cruzan la cordillera desde Argentina y que hacen un tremendo aporte a Chile, a la sociedad chilena. De hecho, sí, en el libro destacamos a Sarmiento también, que fue, bueno, condecorado también por la Universidad de Chile y socio fundador de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y también, bueno, que marcó los principios de la educación. Escribió en varios diarios, entonces mencionamos a varios próceres dentro de todo. Pero por eso también queríamos dejar de lado la gente común también, que puede ser un vecino que hoy conocemos. Hay varias historias también entretenidas. Aquí tienen en la mesa un disco de Mercedes Sosa, que es un homenaje a Violeta Parra, que hizo Mercedes Sosa. También lo mencionan en el libro. También por la importancia de que solamente existen 50 ediciones de este disco. Claro, en su inicio, este vinilo sacó solamente 50 copias. La historia viene un poco, y la adelantamos a la gente que va a leer el libro, que Violeta Parra estuvo más de dos años en Argentina, viviendo en lo que es Buenos Aires, con el sello de ON, allá crea estas canciones, gran parte de su obra, y se pierden. Coincidentemente se pierde, el estudio se incendia, desaparecen estas cosas, y Mercedes Sosa toma directamente lo que son estas composiciones y las traspasa a las canciones. Si bien hay canciones que se encuentran en otro disco de Violeta Parra, pero la forma de la composición, la toma de proceso, se la graba tal cual. Cristóbal, Anabella, ¿estuvieron juntas Violeta Parra y Mercedes Sosa alguna vez en un escenario? Por lo que comprendemos, estuvieron más marcadas, lejanas, por lo que entiendo, no compartieron escenario, porque en ese momento Violeta Parra vuelve rápidamente a Chile, y después para encontrarse con sus hijos y volver a Europa. Y hay que señalar también, no todo el mundo lo sabe, y de alguna manera traduce la belleza de la voz de Mercedes Sosa a través de múltiples interpretaciones como una autora, y Mercedes nunca fue autora, interpretó muchos autores latinoamericanos, a diferencia de Violeta Parra que sí fue compositora y autora. Ahora también en el libro aparece un capítulo, una dedicación a este paso por el tume de Neruda cuando va escapando Gabriel González Videla, había una persecución, hay que ponerla en contexto histórico, el presidente Gabriel González Videla hace una persecución de los comunistas, y Pablo Neruda, que era un declarado comunista, tiene que arrancarse, y lo hace justamente hacia Argentina. Claro, ahí tomamos el relato que hace Pablo Neruda cuando recibe el premio Nobel, él lanza un discurso bien enfocado a lo que fue esta travesía de cruzarla, y la quisimos integrar en el libro especialmente por ese detalle, hay un acto como lo pudo haber hecho solamente Pablo Neruda, que hay un relato más poético y también muy cuidadoso y detalloso de cómo él cruzó la cordillera, especialmente por el sur, luego de vivir en muchas casas en Santiago escondiéndose, se traslada al sur y decide pasar a caballo a cruzar la cordillera, entonces eso le da un poco también, lo buscamos integrar en el libro para que la gente que lee el contexto o va leyendo los contextos de estos procesos, también tiene una sensación de lo que está viviendo, y Neruda lo hace perfecto. Ana Bela, tú haces mención y dices textual, todos somos emigrantes alguna vez, y no siempre por decisiones propias, sino por situaciones ajenas a uno, ¿a qué te referías principalmente cuando hiciste esa afirmación? Más que nada porque a mí me tocó emigrar a los 14 años por decisiones de mis padres, y bueno, ellos también llevados por una decisión económica, fue justo el 2001 cuando estaba el tema del corralito, la crisis económica creo que fue una de las más fuertes, aunque hoy se está repitiendo en Argentina un poco, pero ese tiempo muchos emigraron, muchos eligieron Chile, otros se fueron a Europa, Italia y España, así que en ese momento yo no quería emigrar. Dentro de las migraciones, ¿por qué tú crees que, está claro, porque estamos cerca, porque no vamos a estar tan lejos, ¿cierto? En Chile y Argentina, pero ¿qué se podría decir que tenemos algo similar? ¿Es que por qué se quedan tantos años acá los argentinos, o los chilenos se han quedado tantos años en Argentina? ¿Qué es lo que hace que se queden y no que retornen en un tiempo más corto? Bueno, también son las similitudes culturales, el mismo idioma también, que muchas veces muchos no se van a Estados Unidos o a otros lugares por problemas con el idioma, es mucho más fácil. Y hoy en día internet también hace mayor acceso a la información, uno ya puede conocer cómo es el país, qué cosas hay, mantenerse conectado también con la familia. Y hay un fenómeno, por ejemplo, que se da mucho en el sur, en la zona de la Patagonia, donde muchos chilenos usan parte del servicio estatal de los argentinos porque les es mucho más cerca. Y nosotros ahí tenemos problemas para justamente cubrir cuando han ocurrido aluviones u otras catástrofes naturales. Claro, en general, Chile y Argentina, lo llegamos nosotros por lo menos a esa conclusión con este trabajo, es que nos vamos complementando de acuerdo a las dificultades que va teniendo cada país. Argentina vivió procesos sociales que se marcan específicamente en crisis económica en estos últimos tiempos. En cambio, Chile, su inmigrante los va, entre gomillas, fabricando por problemas más sociales y de concepto social más que económico. O sea, si bien, por ejemplo, hoy día la educación gratuita es un tema económico, pero conlleva también un tema de accesibilidad para la educación y una serie de otros puntos que el Estado no es garante en estos aspectos y lo encuentra sin Argentina. Entonces, nos vamos en cierto modo complementando y para una mirada a futuro también, en cierto modo, hay que entender que para que podamos vivir nosotros bien, también el vecino tiene que vivir bien y esto contempla Latinoamérica. Y a propósito de eso, Ana Bela, históricamente y durante las dictaduras argentinas, ¿siempre la educación fue gratuita en Argentina? ¿Nunca ha cambiado ese concepto? No, nunca ha cambiado. Ni siquiera con los dictadores argentinos. No, si bien ahí privadas también. Hoy están viviendo un proceso difícil en cuanto a la... Están luchando por seguir manteniéndolas, claro. Ah, porque están dentro de las políticas cambiarlas. Sí, ha habido un pequeño anuncio de que quieren por lo menos integrar al pago, por ejemplo, a los extranjeros. Se han deslizado. Por eso la UBA ya tuvo una gran marcha. Ahora, dentro de los elementos, tú señalas también que hay en el tema de las migraciones hay cierta xenofobia. ¿Cómo ves el tema de la xenofobia en este caso? Claro, lo que pasa es que cuando empezamos, la sociedad empieza a desconocer cuáles son los aportes reales que tenemos nosotros complementando a nuestros vecinos. empezamos a, en cierto modo, denigrarlos o no entenderlos y, por ende, menospreciarlos. Y eso lo podemos encontrar con los peruanos, con los bolivianos y también con los argentinos. A pesar de que en el último tiempo la élite está teniendo una opinión muy distinta a lo que es la sociedad en general, sobre todo lo que es Chile y Argentina. Eso lo buscamos especificarlo en el libro porque nos llama la atención de que, por ejemplo, para la élite argentina, y eso lo pueden comprobar incluso con el nuevo gobierno cómo opina de Chile. Ellos ven a Chile como un país de orden, que todo funciona en base a lo que es libre mercado sin mayor problema y ellos lo plantean de esta forma. Entonces, ellos colocan de ejemplo al chileno como hombre trabajador, como una ciudad ordenada que nos reclama, que vive, y eso lo notamos, pero al mismo tiempo ellos lo toman por este concepto de que nosotros los chilenos somos lo más parecido a la cultura yanqui que ellos pueden tener como vecinos. Al mismo tiempo le pasa con los chilenos. La ley chilena toma al argentino en base a lo más parecido que encuentra en Latinoamérica del europeo. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, hay relatos de gente que viene, sobre todo del 2008-2010, que fuertemente los inmigrantes argentinos se ubican dentro de las comunas más ricas de Chile, tienen trabajos que incluso se condicen muy lejanos al propio chileno, y vemos que es por esta concepción del rasgo más eurocéntrico, de lo más parecido al europeo. Hay un tema de personalidad también. Nosotros siempre, entre el humor y cierta cruel realidad, siempre había un atisbo ahí en los guiones humorísticos de que el argentino no tenía doble estándar, y si en un momento determinado estaba en una fila y esa fila estaba lenta, el argentino y los argentinos lo hacían ver, los chilenos como que gritábamos para el lado. Es que no solamente eso, desde el punto de vista político, el ciudadano argentino, acuérdate que se tomó las calles y llegó a sacar un gobierno. O sea, así de potente es la personalidad de este argentino. Y el chileno, recién ahora yo creo que estamos despertando de la manera que deberíamos haber despertado hace mucho tiempo. Yo creo que eso deberíamos aprender del argentino, de que cuando algo se está haciendo mal, hacerlo saber y hacerlo sentir. Y si era necesario sacar un gobierno, la ciudadanía lo saca. Pero la ciudadanía, el pueblo, que fue quien puso a esa persona ahí a gobernar, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que le falta al chileno. ¿Alguna vez un premio nacional de historia, cuando se le preguntó cuál podía ser la diferencia si estábamos ambos cayéndonos del mapa, ¿no es cierto? Porque nosotros éramos tan grises o doble estándar. Entonces, él dijo, mire, es muy fácil, porque los argentinos recibieron lo mejor de Italia y nosotros recibimos lo peor de España. Así nos definieron claramente. Lo importante es que siempre hay que destacar las cosas buenas de cada uno de los países y aprender de las cosas malas también que tenemos, porque la personalidad muchas veces de algunos argentinos, a nosotros muchas veces nos caía mal, ¿cierto? Muchas veces el porteño se califica al argentino completo y también pasa con el santiaguino, con el chileno completo. Exacto, porque las relaciones en lo que es el sur, por ejemplo, o lo que es el norte, es muy distinta. En el libro especialmente hablamos incluso de cuando no había naciones conformadas como chilenos y argentinos. Chiquillos, el libro ya está en venta en Argentina. Sí. Claro. ¿Cuándo ya acá en Chile, cómo lo pueden adquirir? Por internet, mediante nuestro Facebook, que es Sembrando al Otro Lado de la Cordillera y también escribiéndonos en la página SembrandoalOtroLadoDeLaCordillera.wordpress.com ¿Y cuánto cuesta? 7.000 pesitos. Ya, baratito. Ya, pues, chiquillos, los felicitamos por jóvenes periodistas, ¿cierto? Que están haciendo periodismo e investigación. Así que, gracias por estar acá con nosotros. Les vamos a hacer entrega de nuestro libro de editorial Radio Universidad de Chile, ¿cierto? Es Turro Malina y otros cuentos. Joaquín Eduard Bello. Ya, chiquillos, ahí está. Tenemos el otro libro también es Anguita 2020 de Braulio Fernández Vic, Marcelo Risseco, editores. También de Radio Universidad de Chile. Para Navella. Tenemos un mousepad. Mousepad. Ábralo, ábralo, por favor. Esto es para Navella. Y esto es para Navella y un tazón. Para que tomo catecito. De Tiendita de Tristán. Ya, acuérdense que Tiendita de Tristán lo podemos encontrar en el mail, tienditadetristán.gmail.com ¿Qué les tocó? ¿Qué les tocó? Ah, aquí tenemos un quirquincho. Ya. A Cristóbal. Y ahí que le tocó a... Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Carlita Díaz en la producción. Don Francisco Veda en los controles. Don Iván Moya en las cámaras. Verónica, nos encontramos la próxima semana. Eso a las 20 horas. 20 horas. En Radio Universidad de Chile. Tenga un buen fin de semana. Buenas noches. Que lo pasen bien. Feliz. La verdad, muy agradecida. Encima de los regalitos y todo. Y que nos piden tanta difusión. La verdad, muy agradecida. ¿Dónde la pueden ubicar? Página web o Facebook. Facebook y página web. Facebook, Sembrando al otro lado de la cordillera. Y página web, Sembrando al otro lado de la cordillera.wordpress.com Perfecto. Muchas gracias. Genial. Una gran invitación. Estamos muy contentos de haber estado acá. Le agradecemos también a la radio por este espacio y por poder promocionar nosotros también nuestro trabajo. ¿Dónde lo pueden ubicar? En Sembrando a la cordillera.wordpress.com Ahí está toda la información y cómo comprarlo y todo. Gracias. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens. Pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Gracias.